Se abre el cielo y ha dejado de llover Nube grande tal vez no te vuelva a ver Solo camino pensando donde andará tu ser Vivo en notas, camino el amanecer Sigo huella geográfica de la piel Al encuentro de tus labios florcitas de miel Los caminos son fuentes de recordar Las distancias se pueden solucionar Si en tus brazos encuentro lo que vengo a buscar Al diente sol quemando la vida más Nube grande tal vez no te vuelva a hallar Solo camino pensando donde andará tu alma No sonríes por miedo a llorar después No te marchas por miedo a no regresar Como el tiempo no puede dar marcha atrás Se va Suben mis notas peldaños de libertad Voy empapado de llantos y soledad Presagiando alegrías que pronto a mí vendrán Hasta pronto sonríe y te digo adiós Quiero un día te encuentro en un mismo sol Repartiendo llamitas de amor al corazón Ardiente sol quemando la vida más Luz bellante tal vez no te vuelva a hallar Solo camino pensando donde andará tu alma Luz bellante tal vez no te vuelva a hallar Luz bellante tal vez no te vuelva a hallar Gracias. 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 Gracias.